La segunda conferencia del ciclo de la nostalgia del cuerpo, que yo creo que es un título perfecto y soy encantada de cómo vivimos con el título, porque realmente vivimos la extrañeza del cuerpo entre la mascarilla, la distancia, la incomodidad, el que la mascarilla no te deja oír, no te deja ver. Realmente la nostalgia es aquello que se ha perdido y yo creo que estamos viviendo la nostalgia del cuerpo en estos tiempos. En cualquier caso, creo que voy a tener más tiempo para presentar a Javier La Cruz Navas. Este era un encuentro muy anhelado por todos, porque no lo conocíamos y porque además se unen en el facetas curiosísimas, como las de psicólogo, psiquiatra, coleccionista, crítico de arte. Y voy a hacer una breve referencia de Javier La Cruz Navas, que nace en Zaragoza en el año 56, estudia medicina en la Universidad de Zaragoza. Entre el año 79 y 82 se especializa en psiquiatría con Carlos Castilla del Pino, que en su momento fue uno de los psiquiatras más reconocidos de este país, en la Universidad de Córdoba. Ejerce de médico asistente en el dispensario de psiquiatría y higiene mental y de profesor colaborador de la cátedra de psiquiatría. Eso entre el año 79 y 82. Del 82 al 84 colabora en drogodependencias en el servicio de fisiología e infecciones del Hospital Real y Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Barcelona. A partir del 84 se forma en psicoanálisis en Madrid. Realiza su análisis personal con León Grimberg, efectivamente, y su formación teórica con docentes de diversas escuelas. Entre 1987 y 1990 se forma en la Escuela Libre de Enseñanza del Psicoanálisis, el Ipsis, adherida a la Universidad de Comillas de Madrid, dirigida por los doctores Hugo Bleikmar y Emil Cedío. Su actividad profesional actual se realiza en su consulta privada de Zaragoza. Además, Javier Lacruz es coleccionista de arte e historiador del arte contemporáneo en español. Ha organizado y comisariado diversas exposiciones por toda España. En 2000 crea y dirige la colección de pintura centrada en la pintura contemporánea española, con obras de Tapies, Saura, Millares, Arroyo, Gordillo y Barceló. En 2013 recibe el premio al coleccionismo de arte de la Feria de Arco de Madrid y ha publicado las siguientes monografías de arte. El grupo de trama en el año 2002-2003, Equipo Realidad, libro editado en Zaragoza en 2006, Manuel Viola, Entre la Luz y la Tiniebla, Zaragoza 2014. Ha publicado Rumor de pavesas y madera de pecio, que son un conjunto de artículos publicados en el periódico de Aragón, es así. Y un libro maravilloso que nos trae aquí de regalo, que se llama Donald Winnicott, vocabulario esencial. Para los que no lo conozcáis, Donald Winnicott es un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés que ayudó a muchas madres de los años 60 a desembarazarse del anhelo de la esclavitud, de querer ser perfectas y habló de la madre suficientemente buena. Es un pedo interesantísimo. Recientemente, en abril de este año, presentó en la caja rural de Zaragoza su último libro, El juego espontáneo, la audacia de la vida, la gratitud por la asistencia. El libro pesa, el libro pesa y de hecho cuando lo compré, que lo compré tarde, reconozco que le compré el libro tarde, sabía que era un libro importante porque tenía 500 páginas, pero al recogerlo noté que el libro pesaba bastante. Afortunadamente, unos admiradores que están aquí presentes me ayudaron a Insoa Carreo. Luego, en mi casa, comencé su lectura y lo hice como a mí me gusta leer. Hay que reconocer que el libro no es una pieza cómoda para leer tumbada y menos si incluye, no solo la lectura, sino un estudio mediante subrayados de lápiz. Yo soy las que subrayo y al margen muchísimo. Comencé a leer por capítulos sueltos, que nos los recomendó precisamente usted, y todo aquello que en principio me pareció inabordable por el grosor y la magnitud física del libro, se fue haciendo ligero, traslúcido y sentí como las palabras fluían entre mis dedos al tiempo que descubría cómo el modo del jugar espontáneo, es decir, el juego no arreglado, surgía en el ser humano desde el mismo inicio de la vida. Leí sobre el juego del carrete del bebé, que me encanta, el fordá, me parece importantísimo para lograr esa... para eliminar la ansiedad de que mamá se vaya y no vuelva. El rostro, también lo que expone maravillosamente de cómo el niño cuando ve el primero, lo primero que cree que es él, es al ver el rostro de su madre, cree que es él ese rostro que lo mira. Y que a partir de ahí se inicia en lo que será el juego del espejo, que es cuando el niño se da cuenta que ese que se refleja en el espejo ya no es el rostro de la madre, que es otro. Y también descubrí de la mano de este libro el espacio transicional de Winnicott, que me parece maravilloso, es el espacio de los juegos espontáneos, un espacio de no confrontaciones y fertilizaciones cruzadas, ese que el juego propicia y que nos hace sospechar que Javier La Cruz, casi sin dudarlo, no usa el diván, sino las alfombras de juego. Y de hecho, bueno, con el abanico lo hace usted muy agradable y muy lúdico. Estaba realmente emocionada. Al cerrar el libro me di cuenta que se convertía en una especie de caja mágica con su hermosa y rotunda portada de la peonza ratón, diseño de un diseñador que estuvo en Asturias, yo creo que lo sabes tú, Sato, que no hizo Isidro Ferrer una exposición individual en el antiguo instituto. Yo creo que sí. Es ese sí. Que le otorgaba al libro otra dimensión, la dimensión de la inocencia, la espontaneidad, el estuche de la infancia. Pensé que su autor, a quien no conocía de casi nada, aunaba en esta obra de arte que es su libro dos aspectos de su personalidad aparentemente contradictorias, que sería, pensaba yo, el rigor por el peso y la ternura que desprende toda su obra. Bueno, surgió en mí el entusiasmo y pensé en comprar tres peonzas, porque esta es una peonza con orejas. Lo veis, ¿no? Pensé en comprar tres peonzas, de hecho las compré, las tengo aquí, después las tiene que firmar. Compré tres peonzas. Yo quería comprar una peonza de madera natural y me lió esta hermosísima. Son guapas. Peonza amarilla, otra peonza amarilla y otra verde que después sacaré. ¿Usted me firma una para el museo y otra para mí? Bueno, no soy muy fetichista, pero bueno, me acoplo a lo que me digáis. Una peonza para él, otra para mí y otra para el Museo Piñol. Incluso, en ese breve tiempo de lectura, tuve un sueño que quise grabar, pero no tenía el móvil cerca, de modo que a ciegas palpé los objetos que estaban sobre la cama y allí se encontraba la pícara ratonera del señor La Cruz. Pasé las tres primeras hojas del libro, como si fuese recorrido por un túnel, porque hay hojas negras. Están muy bien diseñados, hermosos. Hay hojas negras, yo sabía que habían tres hojas negras. Y a ciegas llegué a la hoja que supuse que estaba blanca y escribí el sueño. Era el 4 de octubre de 2021 y en el sueño mi madre me decía que ella no podía mirarme. Ya les aproximé el libro a sus manos. Déjenme que lo haga también de su autor y desde una distancia menos congelada que la de los currículos al uso. Les leeré el prólogo que un antiguo paciente del doctor le dedicó en su tesis doctoral de 2017. Un prólogo de gratitud que el doctor La Cruz leyó muy emocionado. Eso lo tengo que decir, que me di cuenta de lo sumamente emocionado que estaba usted cuando leyó el prólogo. Nos tuteamos, nos tuteamos. De lo sumamente emocionado que estabas al leer el prólogo de este paciente tuyo. Bueno, es el que decidió la existencia. Es el que decide, le aporta la energía suficiente para abordar este libro importante que tenemos aquí. El señor La Cruz lo leyó muy emocionado y yo voy a transmitirles, no en voz de él sino la mía, lo que ese paciente anónimo escribió en su prólogo. Dice lo siguiente. Javier La Cruz fue mi psicoanalista durante años y su escucha y sostén representaron un apoyo fundamental durante años de desorientación, duelo y aceptación de mi identidad. La relación terapeuta-paciente que me une a él está teñida de una complicidad y un afecto muy especial. Javier me ha enseñado la importancia de la locura sana, del gesto espontáneo y la aceptación de la paradoja. Más allá de eso, he encontrado en su solidez intelectual, su pasión por el arte y la cultura y su forma afable y desenfadada de mirar la realidad, guías estupendas para mi propia forma de relacionarme con el mundo. Para quienes lo conocen bien, mucho mejor y mucho mejor que cualquiera de ustedes, Javier La Cruz, eso lo recogí en diversos textos y vídeos que leí, es un hombre analítico, metódico y apasionado, agradecido y generoso, que nunca escamotea a sus maestros. Eso lo honra, ¿eh? Gracias. Es un clínico intelectual que desconoce la pereza. Dice de usted su amigo Antón que es un hombre sin pereza. Bueno. Parece difícil, ¿eh? Está bien. Su capacidad de trabajo y su pulsión de vida es asombrosa, al igual que su curiosidad por las cosas. Su discurso es claro y riguroso, pero sin solemnidad. El niño, cuando juega para divertirse y cita a Nietzsche, necesita jugar en serio. Rescato algunas de sus frases que vienen a cuento para la presentación de su libro. Por ejemplo, escribe Javier La Cruz, las palabras juego, creatividad y vida se ilvanan con las palabras identidad, salud y cultura. Y hay una que me encanta. Debemos de reconocernos débiles, pero sin debilitarnos. Creo que mañana todo lo que aquí se ha expuesto será una hermosa realidad de la mano de Sara Checa, con la que disfrutaremos de una sesión de teatro terapéutico, un juego espontáneo de fertilizaciones cruzadas. Señores y señoras, con salud y alegría, atravesemos el espejo de la mano de Javier La Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Me permito tutearos, porque para mí es indistinta la fórmula del usted y del tú. Yo me formé con Castilla del Pino, como se ha dicho, en el usted, con el rigor que significaba un tú, pero tuvimos que abdicar de ello y ahora es un tú coloquial, pues tanto da, sea lo que sea. Lo primero, agradecer a la institución, sin duda, que se me permita participar en estas historias. Yo que soy un sujeto un poco emboscado en mi mundo y que no me gusta aparecer en redes ni en historias, sino hacer actos de presencia como este, dar un paso hacia adelante para establecer un diálogo con las personas que interactuamos, con las personas que en este momento estáis acompañándome. Y que agradezco enormemente, insisto, además de la institución, vuestra presencia, y que espero que luego haya un diálogo fructífero a partir de lo que podamos ir diciendo, que son simplemente ir ilvanando, es una palabra que a mí me parece maravillosa y que hay que rescatar del lenguaje, que es ilvanar, no dejar ya las cosas fijadas y cerradas. Creo que Borges decía que todo aquello que está cerrado termina siendo teología o algo peor, o religión. Cierto es que de las cosas que has citado, lo agradezco enormemente, pero entiendo que han sido excesivas. Yo no vengo a hablar de un libro, vengo a compartir una experiencia humana que tiene que ver con mi biografía. Yo hago actos biográficos, entonces no me interesa la exhibición, no me interesa el conocimiento, uno tiene un cierto pudor. Ciertamente cuando me dieron el premio Arco por una importante colección de arte contemporáneo, con tapies, traídos de Nueva York y todas estas tonterías… Javier, hay que poner un poco más. Sí, perfecto. Pues cuando me dieron el premio dejé de asistir a Arco y de 2013 ya no participo en ese tipo de eventos. Entendí que el mercado del arte no tenía nada que ver con el auténtico coleccionismo, el implicarse, que es dar ese paso adelante como puede ser la actitud que yo quiero tener hoy aquí. Como cuando uno está en un frente de ser un resistente, ser un resistente, defensor de una cultura y defensor de una vida que, como decimos, está todo ilvanado. La vida, el arte, la terapia, la salud, que para mí es un concepto primordial y iremos hablando de ello. Más allá de la gratitud de lo que digo, y que no voy a hablar del libro, pero sí implicarme un poco en el libro, evidentemente el juego espontáneo viene de un libro anterior que es de Winnicott, que yo creo que todos vosotros deberíais de conocer un poquito la obra de Winnicott, algo has dicho y creo que magnífico y te lo agradezco enormemente, porque es un autor no muy conocido. Y entonces es interesante ir desvelando cosas de autores que no suenan tanto, pero que son realmente fundamentales. Si además una fuese mujer, creo que con más razón, porque el concepto de madre es suficientemente buena, que no voy a poder hablar de ello, preocupación maternal primaria, etc. Vamos a hablar del espacio transicional, por supuesto, el concepto del chupeto, el objeto transicional, que esos juguetitos que tiene el niño en la cuna, todo eso lo formuló en los años 40 Donald Winnicott, un autor inglés fantástico. También habló del juego. Y a partir de la idea de juego de Winnicott surgió una tesis mía, modesta, que luego vi que no estaba tan solo en esa propuesta, sino que me encontré que hay otros muchos autores, desde Heráclito, desde Nietzsche, desde Sila, desde Cayuá, no digamos Huizinga, el propio Winnicott, etc. Personas, gente, intelectuales que le han dado gran importancia en su obra a la idea de juego. Efectivamente, el libro, ya que se ha citado, quiero explicar algo, empezó con una idea de juego con Isidro Ferrer, un gran diseñador de la peonza, a instancias o un poco instigado de ese texto de amor que me escribió ese paciente. Yo tenía que devolverle algo, igual que hoy me siento con la necesidad de tener que daros algo que os podáis llevar algo de lo que yo pueda decir y que si tiene algo de novedoso, o si no es novedoso, por lo menos os hace un giro, os ayuda a pensar la vida y la realidad de otra manera, me sentiré satisfecho y confortado. El libro empezó ahí con ese juego del paciente, luego hicimos la portada, había dos portadas, una de Picasso, de un dibujo que tengo de Picasso en mi casa, muy bello, que era propio y pertinente, pero al final decidimos que esa peonza iba a funcionar bien porque al girarla se convertía en una figura antropomorfa, se convertía en un ratoncito, porque yo acababa de encontrar un texto que quiero leeros muy breve, que es un pequeño cuento, que la portada pasa al cuento y el libro, como bien dices, atravesamos al otro lado del espejo, que es lo que tenemos que hacer todas las personas, intentar ir al otro lado del espejo, de dejar de ser convencionales, patéticos, con estos juegos de declamaciones políticas a las derechas e izquierdas y todos estos rollos sociales, yo contra ti y el otro contra el que sea, y te vas encontrando personajes que nos ayudan a vivir y a sostener una forma de entender la vida. Yo lo que voy a hablar es de una forma de entender la vida. Evidentemente es un libro de psicopatología, pero un libro de psicopatología escrito hoy día, sea de 500, 1000 páginas, da igual, no se puede, tiene que ser transversal, no puede ser un libro que, me parezco ya a Fernando Castro, hablo igual de rápido. Además, no, yo creo que nada más hay un reloj por ahí, que Susana, que nos va a decir... Lo digo de broma porque creo que ayer estuvo Fernando y gozasteis muy bien de su verborrea, y yo le sigo un poco la corriente. Entonces decía que es muy importante esa concepción de ilvanar, esa concepción de la idea de juego que yo os voy a transmitir, y que en psicopatología hoy día no se puede hablar ya solo de los elementos psiquiátricos y psicológicos y psicopatológicos, de hecho no se logró fundar un continuum entre todo eso, Castilla del Pino, mi maestro insistía mucho en la necesidad de articular la psicología, la psicopatología, el psicoanálisis y la psiquiatría, y son campos desconexos que no han logrado y probablemente no logren encontrar ese vínculo común que yo a través de esta modesta idea, de la idea de jugar para no interferir contra ninguna escuela, para no ir contra nadie, para no ofender a nadie, pero introduciendo valores básicos, ideas básicas que todo terapeuta tiene que saber cuando trabaja, cuando juega, y luego si puedo y tengo tiempo os contaré un caso clínico vivido en mi experiencia. Sin ir más lejos, el cuento es de Baudelaire, es muy breve y lo voy a leer tal cual. Se titula o dice así, a propósito del juguete del pobre, he visto algo aún más sencillo, pero más triste que el juguete de un céntimo, el juguete vivo. En una calle, detrás de la verja de un hermoso jardín, al fondo del cual aparecía un hermoso castillo, se encontraba un niño guapo y fresco, vestido con uno de esos trajes de campo llenos de coquetería. El lujo, la despreocupación y el espectáculo habitual de la riqueza hacen que esos niños tan guapos, que no se les creería hechos de la misma pasta que los hijos de las mediocridades o de la pobreza, junto a él, yacía en la hierba un juguete espléndido, tan fresco como su dueño, en la hierba, barnizado, dorado, con un hermoso vestido y cubierto de plumas y avalorios, pero el niño no hacía caso de ese juguete. He aquí lo que miraba. Al otro lado de la verja, en la calle, entre los cardos y las ortigas, había otro niño sucio, bastante feo, uno de esos críos en los que el moco se abre lentamente camino entre la grasa y el polvo. A través de esos barrotes de dijerro simbólicos, el niño pobre mostraba al rico su juguete, que éste examinaba ávidamente, como un objeto raro, desconocido. Ahora bien, ese juguete que el pequeño puerco provocaba, agitaba y zarandeaba en una caja agujereada, era una rata viva. Los padres, por economía del niño pobre, habían sacado el juguete de la vida misma. Este bellísimo cuento de Baudelaire me fascinó para entender lo que es la vida. El niño pobre y el niño rico. El niño rico tenía todo. El niño pobre solo tenía el juego que le habían podido proveer sus padres en una caja, que era una rata. Pero, fijaros lo que dice el cuento al principio, era un juguete vivo. Y los juguetes del niño rico que tenía en su jardín, todos sus juguetes, eran juguetes muertos. Si entendemos esta idea, empezamos a entender la idea de juego. El texto de presentación que se ha leído del paciente del cuento de Baudelaire armaron, junto con Winnicott, esa forma mía nueva de acercarme a una idea que lo primero que tendremos que hacer, yo voy a ir dando simplemente pequeños apuntes, lo que tenemos que hacer es desposeernos y descatalogar dentro de nuestra mente la idea de juego como algo banal, como algo pobre, ridículo, bueno, cosa de niños, infantil, que no tiene una gran importancia. Realmente es todo lo contrario, porque como digo, y se ha leído, Nietzsche dijo una cosa tan bella como que el niño cuando juega para divertirse necesita jugar en serio. Es decir, que el juego no tiene que ver con el pasárselo bien necesariamente, es una consecuencia, el juego no tiene que ver necesariamente con el infantil, es condición necesaria, el juego no es algo despreocupado, desprovisto de importancia e interés, sino que, como dice muy bien Nietzsche, creo que una de las grandes cabezas, dice que para jugar hay que jugar con seriedad. Imaginemos, si por ejemplo jugamos el Oviedo-Gijón al fútbol, vamos a poner un ejemplo nada pugnaz y nada conflictivo, me imagino que por estos lares, pues habría que inventar, a mi modo de ver, lo que dijo también Borges, Jorge Luis Borges, el gran escritor, que dijo habría que inventar un juego donde nadie ganase. Y eso es importantísimo, porque la seriedad del juego para poder disfrutar la vida, dice Nietzsche, recupero a Nietzsche, hay que jugar en serio. Si yo no trato de hablar en serio desde las tripas del juego, probablemente no resulte creíble y digan, vaya rollo que nos va a soltar este hablar del juego. No, no, estoy diciendo que todos vosotros en vuestra vida, si pensáis lo que habéis hecho hoy, lo que venís haciendo y lo que es vuestra biografía, no es más que un intento de jugar seriamente vuestra vida para pasarlo bien, pero eso es condición, es decir, la estupidez de todos estos libros de autoayuda, insanos, hasta donde los haya, perdonad, mis excesos son siempre literarios, nunca son ofensivos, pretender escribir libros de la felicidad, pero ¿cómo vamos a definir la felicidad si la felicidad es personal y pertinente de cada uno en función de su biografía y de la construcción simbólica que uno hace de la realidad que le rodea? ¿Qué es la felicidad para mí? Escribir estos libros para otro puede ser peñazo, por no decir otra palabra peor. Entonces, cada uno juega la partida de su vida de una forma. El problema es cuando uno llega a una determinada edad y empieza a ver que, uy, 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 a lo mejor no la he jugado lo suficientemente bien y ya no me queda mucho tiempo. Ese es el gran drama del sujeto. Por eso, os convoco a esa seriedad, a ese rigor que dice Nietzsche del juego o que dice Winnicott, dice, jugar es hacer, jugar es movimiento, pero ¿eso de dónde viene? Acabo de publicar o se va a publicar ahora un artículo en una revista de psiquiatría, Sesudo, de todas estas cosas que hacemos a veces los psiquiatras, que a mí no me interesa enormemente publicar, ni cosas de estas, pero sí que me parecía importante explicar de dónde viene la idea que es de Heráclito, de la playa, del niño, él dejó de atender a los filósofos de su época y a los grandes personajes de su época para mirar cómo los niños jugaban y él solo quería y él solo quería estar con los niños para ver qué hacían. El proceso creativo, porque el jugar es un proceso creativo, instruye el proceso creativo, es la base del proceso creativo de construcción-destrucción y las dos cosas van unidas. Obviamente, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche sanciona su primer libro, sanciona rompiendo todos los cánones del discurso griego de la filosofía griega, Apolo, Dionisos, no voy a entrar en todo ese rollo, creo que lo conocéis, sanciona la embriaguez, lo lúdico, lo caótico, lo que dice Carrol, cojamos otros autores contemporáneos, bajamos trasvases, lo que decía, no se puede escribir psicopatología sin hablar de literatura, sin hablar de arte, sin hablar de filosofía, ¿cómo nos podemos olvidar hoy día un psicólogo que no sabe quién es Wittgenstein? ¿Pero cómo podemos estar hablando de alguien que tiene que tener una sensibilidad con un paciente y no entiende lo que es la lata de mierda de Piero Manzoni? Pero Dios mío, hoy día hacemos una cultura ágrafa, pero ¿desde dónde hablamos? ¿Desde escríbame a la derecha sus voluntades y sus deméritos a la izquierda? Pero, pero qué locura estamos, o hagamos un poquito de Mindfundes o no sé cómo se llama eso, con lo cual no lo critico, sino que eso sea la dominante en una sociedad que ha perdido la instrucción de pensarse a sí mismo desde una actitud con un poquito de rigor y con un poquito de formación, porque creo que tenemos autores suficientes como para que nos alimenten. Yo no digo nada nuevo, yo vengo aquí a exponer algo vivencial de unos señores que han escrito antes que yo, entonces no vengo a decir yo nada, vengo a decir lo que han dicho y en todo caso a decirlo de otra manera y con otro énfasis y con otro ímpetu, pero no vengo a decir nada nuevo, sí que lo he ordenado de otra manera, bueno, ¿qué tiene que ver? Tapies también cogió una cruz, unas zapatillas, unas maderas y lo ordenó de otra manera y le salió un cuadro interesante, ¿no? Por ahí es donde estamos hablando. Bien, como bien has dicho, me interesa mucho que os quedéis con la idea de la importancia de juego, de la idea de juego, Huizinga, que habla de Homo Ludens, es un libro precioso, un librito muy sencillo, muy asequible que se puede leer fácilmente, Winnicott se puede leer fácilmente, porque otra de las cosas importantes, y ahora le estábamos hablando hace un momento, que es hablar claro, poder hablar sencillo, es decir, podemos leer a grandes autores y que sean complejos, pero lo que tenemos que hacer en una didáctica, en una propedeutica de vida, hablar lo más sencillo posible, lo más natural. Rindo homenaje a Thomas Saz, que probablemente no lo conozcáis la mayoría de vosotros, o ojalá lo conozcáis todos vosotros, no lo sé, que era un psiquiatra, iconoclasta, que toda la obra, y lo decía también hace un momento, que toda la obra de Sabatera, hablando de las drogas y hablando de la libertad y hablando de la ética, gran parte, por supuesto, está basada en Thomas Saz, un psiquiatra de los años 70, que quien quiera ilustrarse, que se lea el libro del segundo pecado, que el segundo pecado, dice, el segundo pecado de la humanidad es no hablar claro. Yo que me he tenido que leer a todo Lacan, como me ha tocado leer a todo Freud, a todo Klein, hemos pasado por todos los grandes psicoanalistas, nos hemos tenido que comer, pero auténticas historias. Yo cuando escribí el libro del grupo de trama, de donde salía Federico Gémez de los Santos, lo cito habitualmente porque suele ser un hombre controvertido y conocido, por citar a alguien que os suene, yo he escrito la biografía roja de Federico Gémez de los Santos, pero no que escribiese yo la biografía de él, sino que estaba dentro de un grupo de arte, que era el grupo de trama, que podéis ver en el Reina de la Sofía, y donde ellos eran de bandera roja de extrema izquierda y hacían una intervención en todos los campos. Eran gente muy leída y muy formada. Y si uno lee a este autor, podamos estar de acuerdo o no, evidentemente yo no, pero el cariño que le tengo y el respeto, porque es una persona formada que cuando habla, habla con mucho fundamento de cosas porque las ha vivido, porque es que antes, cuando estaban en Teruel, en el Teruel profundo de los años 60, es decir, cuando no existía esa España que ahora llaman vaciada, pero que en los años 60, en Teruel, se montó el grupo más importante de Aragón. En Almería, el grupo alfal de fotografía fue el más importante de España. En Cuenca, se hizo el Museo de Arte Abstracto de Cuenca por el señor Zobel y Gustavo Turner. Es decir, que me río yo de la España vaciada. Pero, ¿qué me están contando ahora? Pero, qué locura. Pero si había una dinámica donde se leía de todo y se sabía de todo. Había una formación cultural. Bien, sigo para no perderme en lo fundamental que quiero hablaros. Hay una cosa que esbozada la idea de juego, os lo dejo también para ir hilvanando cosas para que, por si tenéis curiosidad, hay una idea de Winnicott que es fundamental. Se ha citado ya. Que es el espacio transicional. No hace falta entender los nombres y las retóricas del nombre o el título que le pone el autor. Lo importante es el concepto. El espacio transicional es una cosa que todo terapeuta debiera saber a beneficio de su trabajo o todo conferenciante que lo primero que tiene que hacer es captar la atención de su público y establecer una comunicación tal vez silenciosa en un primer momento, espero que luego preguntéis, pero que haya un ritmo, que haya una tensión, que haya una pulsión de comunicación entre nosotros, yo la estoy sintiendo en vuestra escucha y lo cual os agradezco, para que se cree un espacio que fluya un conocimiento, una actitud, una emoción, una sensibilidad, eso que se llama transferencia en psicoanálisis, vamos a dejar el término por ahí, no hace falta ahondar en grandes medias, sino que entendamos que hay un espacio que no me pertenece a mí ni a vosotros, sino que es común, de modo y manera que si no estuvieseis vosotros aquí, yo no tendría sentido obrar a las olas, si fuese al revés, que no estuviese el conferenciante, pues probablemente tampoco tendría mucho sentido, es decir, que de una forma mi membre, vosotros y yo, estamos en este momento construyendo un espacio que no me pertenece a mí, que no es mío, que no es propiedad mía y que no es propiedad vuestra, sino que es común, que es un poco lo que decía Borges, vamos a ver si inventamos un juego donde nadie gane y nadie tenga una propiedad. Has citado una cosa bella que yo escribí en un periódico y veo que lo has leído y me alegra enormemente que lo hayas citado, yo he ampliado la frase que has dicho que lo más importante del ser humano es, a ver si lo cito de memoria, es sabernos débiles sin debilitarnos, sentirnos frágiles sin rompernos, saber que no somos perfectos, sino que somos perfectibles, mejorables, el ser humano tiene que huir de esos conceptos abominables, estúpidos, de la perfección, la excelencia, el absoluto, todas estas tonterías que nos cogen de las solapas, tiran de nosotros hacia un camino que me parece que es un camino de perdición, es decir, lo más importante y hablaba, ayer se habló de Jean de Biffet, que estaba escribiendo esta semana, me he dedicado a escribir cosas de Biffet, que es interesantísimo, él hablaba del hombre común y me encuentro que su primera exposición del año 44, René Druguin, en París, habla, yo lo había leído pero se me había olvidado y repasando las notas para venir aquí, porque primero escribo algo y luego se me ocurre hablar y digo lo que se me ocurre, pues me he encontrado que hablaba del hombre común, porque lo más importante es el hombre sencillo, normal y corriente y yo le decía al taxista, mire usted, en mi biografía estábamos hablando, un hombre encantador y hemos empezado a hablar y yo tuve la suerte o lo llamaría así, de que yo ya de pequeño a los 12 años me gustaba el arte y la psiquiatría y pude desarrollar el mundo del arte y pude desarrollar el mundo de la psiquiatría, he escrito libros, he hecho conferencias, he hecho exposiciones, me siento en la consulta muy gratificado, etcétera, me siento feliz y no necesito más, no necesito salir en internet, no necesito que me llame nadie, no necesito que me conozcan, es decir, que sea sospechoso que viene un señor aquí a hablar, que roya nos va a soltar, quién será, me veo, espero que insatisfacer a todos vosotros desde ese lado y que podéis decir ha venido un tipo, un ciudadano, un ser humano a comunicarnos algo humano, jugar, intentar crear en lo cotidiano, intentar hacer un guiso, yo ahora le he preguntado a un compañero que quería ir a un restaurante Michelin y dice, ¿es que te gusta la gastronomía? Digo, no, no, me gustan los platos, yo colecciono platos de gastronomía, bueno, igual que tengo una colección de cabezas de dictadores, ¿de? De cabezas de dictadores, sí, cuando voy a los anticuarios se extrañan porque tengo en un terreno que tengo, una finca, pues tengo a Franco, tengo a Ho Chi Minh, tengo a Lenin, tengo muchos personajes, ¿no? Para que se estén quietos, entonces nadie colecciona cabezas de dictadores, es una cosa divertidísima que se me ocurrió un día y mis hijos están chalados. Ahora, eso sí, el que viene se pone firme, no sé por qué, cuando los ven, dicen, hostia, este cuidado, entonces, según de qué lado es, lo llevamos, lo paseamos por un lado y hasta nos cobra menos si es un fontanero más de box, tenemos éxito con Franco y si es de izquierdas tenemos más éxito con el carpintero. Oye, esto funciona de maravilla, lo puedo asegurar. Mis hijos se tronchan de la risa en estos dictadores, primero para que se estén quietos, que nos dejen de dar la tabarra y en segundo lugar para que podamos reírnos porque lo más importante de jugar la vida que no es pretender ser médico, ingeniero, tener el premio Arco, que yo lo dejé, que ustedes me dan el premio, me voy, no vengo más, pero que así. Lo más importante que se ha escrito en la literatura del teatro y mañana va a haber una cosa bellísima, entiendo, lo dijo un señor más estella, que es un personaje fabuloso de una obra de teatro que creo que todos conocéis, que dijo, tengo el honor, y así es como me suelo presentar yo, tengo el honor de no ser académico, porque cuando me iban a dar un título de psicoanálisis me fui, cuando me iba a meter en la cátedra de psiquiatría me fui, cuando me fueron a un premio me he ido de todos estos sitios y yo no sabía por qué, hasta que un día me encuentro que necesito ser un ciudadano, un hombre común de David Fitt. Digo, ostras, pues algo me ha dicho en mi background, antes le llamaban inconsciente, ahora ya la modernidad es otra, he encontrado eso. Entonces, os voy a explicar el que está en el libro, pero os lo voy a explicar con un ejemplo muy bonito en lo que es el espacio transicional, si no os ha quedado claro. Vosotros creo que conocéis a un cantante, un cantautor que se llama Juan Manuel Serrat, que en un momento determinado, en los años 70, hizo un álbum mediterráneo muy importante y luego hizo otro, no recuerdo el segundo, tanto da, que homenaje a Miguel Hernández y había una poesía, era todo poemas de Miguel Hernández y una de sus poesías decía algo así como cito de memoria, a Ramón Sigé con quien tanto quería. Es el elogio de la poesía, la elegía, es la elegía de Miguel Hernández y hay un introito que dice eso, dice a mi querido amigo, a Ramón Sigé, ahora me viene a la cabeza, a Ramón Sigé que se me ha muerto como del rayo con quien tanto quería. Entonces Serrat creyó cuando lo fue a cantar como cualquiera de nosotros que lo que decía era, se había equivocado el tipógrafo y era a quien tanto quería, es decir, lo que quería Hernández a su amigo que se le había muerto Ramón Sigé. No, no, decía con quien tanto quería. Probablemente, no lo sé, Miguel Hernández había leído a Montaigne, si no lo habéis leído, por favor, leer La amistad de la amistad, su relación de amistad con Etienne de la Boétie, personaje que nos dice el ser humano, eso es para otro tema de conferencia, el ser humano no quiere ser libre, eso es una gran mentira, lo que quiere ser esclavo. Con 18 años y circuló como un libelo durante dos siglos, Etienne de la Boétie se muere y a los 18 años se escribe la obra maestra de su vida. Bueno, íntimo amigo de Montaigne y Montaigne le hace un elogio, me alargo para quien no lo sepa, que hablaba de lo que dice mi amigo es lo que yo siento y él habla por mí, no tengo que decir nada, es decir, con quien tanto quería, no a quien tanto, no es una cosa direccional, sino bidireccional, unidireccional, sino bidireccional. El espacio transicional es algo que se crea y no es propiedad de nadie. Si en este país las derechas y las izquierdas entendiesen el concepto de espacio transicional, probablemente habríamos avanzado culturalmente una dimensión ingente. Evidentemente, estamos atrapados en una ciénaga del duelo de agarrotazos de mi paisano querido don Francisco de Goya. Creo que el ejemplo os explica perfectamente que es un espacio no disputado, sino compartido, es un espacio que no es de propiedad, que no es un espacio donde yo pueda exhibir nada, sino que, como decía antes, los autores que te van dando cosas, los vas compartiendo y departiendo porque yo los reparto como cartas, os los doy, los que no conozcáis, vayamos contribuyendo a que podamos todos departir con ellos. Aceleraré un poco para entrar, porque si no, entraría en la parte teórica de las colecciones de Pritzan. Yo soy un enemigo de las titulaciones y de los nombres. Eso de arteterapia, esta conferencia me ha estimulado escribir un libro y probablemente el subtítulo aparezca la palabra arteterapia. Ya he empezado a escribirlo, o sea, ya me he lanzado. Pero, desde luego, no será el título. No sé si es la palabra más correcta. Ayer se habló de L'Arbreu, me parece, de Jean Dubyfet, se habló probablemente de Princeton, se habló de Navratil, de la esquizofrenia y un librito esquizofrenia y arte que os diría que a los que os interesa el tema que os ahorréis leerlo porque no tienen, son libros ya que están un poco descatalogados hasta que ya tienen un poco el polvo de la historia. Yo creo que realmente son más para que un erudito lo desglose y os ahorráis el tiempo. Es mejor estar con los nietos o salir a pasear y tomar el aire, que es una forma de jugar la vida muy bien. Ahorrándome todo eso y para entrar en algo que no me quiero ir sin deciros, Donald Winnicott inventó un tipo de juego con sus pacientes sobre todo niños y psicóticos obviamente que llamó el esquígel game o juego del gravato. Hay que entender en la obra de Winnicott que muy sabiamente se diferencia en inglés la palabra se separa muy bien el play to play es jugar más jugar el sentido dinámico de Heráclito de Nietzsche que hablábamos y tu game es el juego reglado cuando jugamos al fútbol hay unas reglas a todo juego reglado las cartas el golf lo que sea cuando estamos hablando por eso yo hablo de juego espontáneo porque es la forma espontánea como tiene que jugar cada uno su vida yo me la juego si no leo el texto pues me juego lo que digo a lo mejor me voy de aquí para allá pero espero que la espontaneidad tenga la frescura y la naturalidad que os llegue mejor o más y mejor que no de forma académica venir como yo algún maestro que he tenido o profesor que venía con pajarita a clase a darnos clase y a Castilla del Pino iban 200 personas no solo alumnos sino muchos ciudadanos de Córdoba iban 200 y 300 personas a ir su clase porque era un hombre sencillo y natural fue un gran maestro y al señor de pajarita que venía de Barcelona a ocupar la cátedra del rojo e indecente que era Castilla del Pino porque le arrasaron por todos los lados un hombre que escribió cuatro ensayos sobre la mujer el primer libro sobre el feminismo lo escribió él entre otras cosas pero ni se dice ni se divulga y vino un catalán un señorito catalmo un señorete y vino con su pajarita y yo iba a su clase porque se quedaba con menos de 10 personas y me daba un poquito de una sensación de acompañarle la necesidad de acompañarle bueno Winnicott establece la idea del skill game el juego del garabato pero no sería game sino que es un juego era un juego lúdico en donde jugaba con el niño o con el psicótico ponía un papel unos lápices y proponía o no que el niño o el psicótico dibujase pero en vez de que el paciente llamémosle así a mí me es indistinto el término y quizá me gusta más más que enfermo mental loco es decir toda la escuela de Valladolid si conocéis los que seáis más psiquiatras y psicólogos al grupo de Valladolid yo no tengo contacto con ellos pero no digo que no tengo porque no tengo tiempo de tener contacto con ellos o no he contactado pero no por otra cosa pero son gente que me gusta mucho porque estamos muy cercanas curiosamente no nos conocemos los he leído todo lógicamente y ellos reivindican me llamó la atención cuando ellos reivindican también la palabra loco en la tradición de máximo respeto al lo que llaman eufemísticamente ahora enfermo mental ¿verdad? pues mire usted ¿qué le gusta a usted? más loco loco es loco claro porque el loco tiene enfermo mental simplemente codificas la parte enferma del sujeto y loco reivindica su creatividad es decir el loco por antonomasia el gran loco de la historia contemporánea de la locura es Antonín Artor no sé si se habló de ayer de Antonín Artor para mí es el eje la persona fundamental quien quiera saber y lo dice un psiquiatra quien quiera leer Antonín Artor que en Google que ahora es muy fácil encontrar cosas que se ponga carta a los directores de asilos mentales y le dice oiga señores psiquiatras hagan el favor de no meterme tantos psicofármacos y tantas historias en la cabeza camisas de fuerza y todas estas historias déjenme con mi locura que yo soy un loco feliz con mi locura es decir la reivindicación de la locura del loco y la creatividad del loco vamos a ver porque nadie es loco en la totalidad eso es una imbecilidad y llamarlo enfermo mental y entonces decir los esquizofrénicos pintan dobles caras pues mire usted yo estaba esta mañana viendo a Magritte vengo sublimando de estar en Madrid he tenido que venir muy rápidamente Zaragoza, Madrid Gijón acabo de llegar y ha estado muy divertido pues Magritte si se lo enseñamos al señor Navratil dice que está loco no, no que este es un surrealista que reivindica el otro lado la creatividad el proceso de creación destrucción ese es el primer tiempo de la creatividad el segundo tiempo de la creatividad para no ir saltándome cosas luego si queréis lo hablamos es que nunca se crea ex no nunca es tabula rasa eso no existe toda creatividad se sostiene sobre algo anterior los cuadros de Magritte había muchos que se veía de donde venían los préstamos las influencias legítimas porque luego él le da la vuelta y lo convierte en un Magritte el famoso cuadro que vamos a citar todos de la pipa senepa en pipo claro que es la paradoja si en vez de entender el lenguaje la vida el juego de la vida en un lenguaje matemático de dos más dos igual a cuatro eso es absurdo eso le sirve a un obsesivo y al convencionalismo social la paradoja el juego de contrarios es lo que alimenta el ir al otro lado del espejo es lo que nos alimenta la creatividad y nunca se construye sobre una tabla rasa ni Picasso ni nadie todos hay alguien anterior inevitablemente y todos son influencias del orden que sean bien entonces el juego de Winnicott consistía en que dibujase empezaba o a veces empezaba Winnicott o a veces empezaba el paciente y hacía un dibujo el paciente y Winnicott a lo mejor dibujaba algo al lado o intervenía sobre el dibujo del paciente ¿para qué? para que el dibujo se construiese entre los dos que el dibujo no era del paciente volvemos a lo mismo para que no hubiese ese sentido de propiedad pero a la vez le estaba infundiendo que es algo común que es nuestro que esto nos pertenece que es que estamos haciendo algo entre los dos y le estaba transmitiendo toda su potencia en el dibujo y luego el paciente o el niño se lo llevaba o no se lo llevaba o lo rompía que haga lo que quiera esa a partir de ahí y yo he ido desarrollando un poco la consulta aquí solo voy a poder poner un ejemplo cuando se me avise del juego del dibujo comunicado que luego cuando lo veáis pues será un poco como el ejemplo de Serra para que lo entendamos todos pero os voy a dar unas claves de lo que considero las bases psicopatológicas a mi modo de ver de que todo persona es decir desde un psicólogo conductista humanista del orden que sea pero si todos tenemos que convivir hay espacio para todos pero no entremos con mantras absurdos la autoayuda no existe primero porque los libros de autoayuda al que ayudan es al que lo vende porque es de autoayuda claro vendo un libro y recibo unos dineros por cierto ese libro se da a un comedor social la recaudación de mi libro es para un comedor social y lo he pago ya el libro de autoayuda en modo alguno ayuda al otro porque no hay una transmisión no hay un contacto no está el sujeto es decir la literatura nos puede ayudar a entender Chekhov Tostoyevsky nos pueden enseñar perfectamente como es el ser humano desde la literatura del XIX podemos bueno la francesa y la española y lo que queramos Cervantes nos enseña psicología bueno el que quiera entender psicología yo a mis alumnos que se quedan un poco flipados como dicen ahora lo primero que les digo en formación es lease usted un librito un librito no el Quijote un librito de don Miguel de Cervantes ¿cómo? pero no leemos aquí algo de paranoias hipocondrias obsesiones no, no, no empezaremos por el licenciado Vidriera el licenciado Vidriera tiene toda la psicología toda la psicosis la hipocondría la obsesión la fobia todo está en el licenciado Vidriera hay que saber leerlo y la respuesta contra el poder y ser iconoclasta y ser un resistente de una cultura que nos está abrazando por ser agrafa e idiota y eso es lo que no se puede tolerar ahí sí que empieza ya el insulto a tener sentido y pertinencia son dos cosas distintas entonces yo voy a decir conceptos psicológicos básicos para cualquier ciudadano para vivir y para una terapia y para un arteterapia si se quiere llamar o una terapia como sea da igual en diván sin diván hágalo esto como quiera pero oiga haga unas cosas básicas y entienda por qué las hace lo primero entender que el arte el juego en sí es terapéutico y el arte es terapéutico pero por definición no porque se llame arteterapia sino porque es terapéutico el juego es terapéutico porque nosotros cuando jugamos yo ahora que estoy jugando he venido hasta Gijón a divertirme a jugar con vosotros en su sentido profundo y serio no abusar de vosotros porque hay gente que lo entiende de otra manera si le digo he venido a jugar con vosotros y dice a tomarnos el pelo pero qué es esto cómo hemos deflexionado el sentido puro de la idea de jugar en un sentido tan perverso tú le dices ahora a una persona oye vamos a jugar igual te denuncia antes le he dicho a una persona jugaba conmigo todo lo que quieras se ha quedado así ¿por qué? porque tenemos un reflejo condicionado de esa manera bien juego es terapéutico con lo cual eso es un oxímoron juego y arteterapia y todo eso pues eso es un oxímoron como decía Gustavo bueno bueno esas cosas hacía así con las manos y todo esto que era muy divertido maestro donde los haya concepto primero acabo de decirlo ilvanado con eso todo se funda toda terapia se funda en un concepto básico que es la relación entre la madre y el hijo la historia de la humanidad es decir la historia del ser humano de lo que llamamos ser humano es un jugar iniciático primordial prístino y primero que es la relación de la madre con el bebé haría un mal chiste mis tres nueras no quieren tener hijos con mis hijos que están deseando eso es lo único que me falta ya tener nietos la relación madre-hijo es de las cosas más bellas que podemos entender como célula fundante piedra de toque donde se construye la humanidad en esos tres primeros meses en esos seis primeros meses en ese primer año fundamental de la estructuración del psiquismo del bebé no por lo tanto por lo que se dice y le canto y no sé qué bien todo está bien y le cojo por supuesto y tal y tal los niños perciben nuestros hijos yo no le tengo que hablar de ética a mis hijos jamás utilizo esa palabra ellos tienen que ver una actitud ética en su padre porque ellos aprenden por osmosis y nosotros hemos aprendido de nuestros padres por osmosis lo bueno y lo malo y luego seleccionamos entonces toda terapia se basa en ese pie de apoyo en definitiva reproducimos ese modelo quieras o no el que no lo sabe pues allá se queda pero eso es así y la madre y el niño crean esa zona de juego o espacio transicional fijaros donde se acabalga ahora que es donde le va dando cositas donde le va poniendo el chupete le va dando sonajeros le va dando cositas para que juegue etcétera y el niño va incorporando esos objetos se los va metiendo en la boca va jugando con ellos va jugando y va construyendo su discurso consciente sensible emocional pulsional etcétera Freud se basó todo en lo pulsional bien a mi me interesa más algo más desarrollado el articulador que mueve al sujeto humano bien un concepto que se tiene que tener porque creo que hay psicólogos más que nada pero si no también concepto de salud a mi me enseñaron no mis grandes maestros sino me enseñaron en la facultad que había que estudiar el concepto de enfermedad lo primero que hay que ver ves enfermos pues concepto de enfermedad y de repente cuando leía Winnicott años después me di cuenta que no que lo importante es el concepto de salud porque lo que hay que entender en el paciente o nosotros mismos es con cuánta cantidad de salud contamos para vivir es decir que recursos eso que llaman ahora gestión de fortalezas fortalezas ahora las expresiones son tremendas porque se repiten como mantras y ahora hay que gestionar las fortalezas pero que fortaleza el castillo de 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 juego de tronos o que fortaleza me está hablando usted bueno permitirme la broma para distender pero no es que me enfade lo que quiero decir es que es muy importante que entendamos que la salud no se negocia lo diré muy claro yo cuando era pequeña mi abuela de estas mujeres de la posguerra que trabajaban en casa trabajaban fuera de casa con los hijos con los nietos con todo bueno era una cosa los 92 años fregando el suelo a rodillas una cosa brutal y me dijo un día hijo mío sobre todo decencia hay que tener mucha decencia y digo abuela ¿qué es eso de la decencia? pues la decencia la mujer no tenía muchos latines y decía eso pues la decencia y digo ¿pero la decencia qué? y dice pues ya te enterarás lo que es la decencia la decencia la salud la naturalidad un sujeto que se llama soy normal sencillo corriente el hombre común de nuestro amigo de Ibifed etcétera a mí todo eso es lo que me interesa eso es lo que me interesa y lo primero que me interesa conocer de un paciente es cuánta salud tiene para acometer su enfermedad es decir si tiene una obsesión ¿con qué cuento? ¿con qué lado sano cuento de él? si tiene una paranoia ¿tengo que tocar la defensa o no toco la defensa? a mí hacemos ahora que se hacen estas videoconferencias divertidas y whatsapps tengo un paciente que controla el mundo y que tiene sus generales dominando y de cuando en cuando debatimos oye ¿qué pasa con esto de Afganistán? que se han retirado los americanos y se han quedado ahí la cosa un poco chunga es que me ha fallado el general pero enseguida lo voy a poner firme o sea siempre falla el otro él no falla nunca y él es Dios y ha pasado una crisis tremenda porque el hombre uno de sus generales pues que era tiene dos y dos que son Belfagor y Satán yo creía que eran él mismo pero son figuras para él distintas y que se la quieren sublevar y le quieren controlar la realidad fijaros la seriedad con lo que está hablando de esto ¿qué hago? me río de él ¿qué hago? le cuestiono es decir ¿cómo se puede tocar la defensa? si uno no entiende de psicopatología ¿cómo le puedes tocar la defensa a un psicótico? si nosotros todos los que estamos aquí tenemos aspectos psicóticos en nuestra personalidad que según los tocásemos saltarían chispas oiga un poquito de respeto porque tenemos que saber con cuánta salud contamos para que este sujeto me cuente a mí su locura y pueda mañana ir a trabajar que va a trabajar por cierto con duras penas sufriendo con su medicación que tampoco tenemos que estigmatizar las medicaciones ahora vienen los psiquiatras modernos y dicen no sé qué no hombre los antipsicóticos han hecho mucho mucho bien yo he avalado antes al señor Artoz criticando a los directores de asilos y a los psiquiatras claro faltaría más porque es un gran lúcido y él quería seguir loco pero ¿cómo le vamos a tocar la defensa? concepto principal concepto de salud no de enfermedad y nunca tocar en exceso la defensa del psicótico porque si no nos podemos cargar al sujeto más cosas voy bien de tiempo por lo que veo un autor surrealista que no hace falta que lo conozcáis Michel Légui con Roger Cayois con André Breton con todos estos que estamos circulando en los años 30-50 dijo una de las frases en un prólogo de un libro un poco anecdóticamente dijo una de las grandes frases que sirven para la psicopatología para la clínica para trabajar con el paciente y para convivir con nuestra pareja y para convivir con nosotros mismos porque nosotros tenemos que crear un espacio transicional yo conmigo mismo y yo con el de enfrente y yo con mi familia y yo con mi grupo de amigos y yo con la sociedad tenemos que ir ilvanando eso Michel Légui dijo fijaros que cosa tan bella dijo lo importante es la capacidad de transformar el peor de los desiertos en un terreno de juego es decir que una terapia consiste en eso la vida si nos juntamos con un amigo que es de Vox y hay amigos que no son de Vox seamos respetuosos con el de Vox o con el de Podemos o con quien diablo sea digo cito esto porque puedan ser más polares no porque yo tenga particular interés es decir el lugar del respeto a que el otro diga hasta aquello que se opone a mi forma de pensar porque me complementa desde la diferencia nosotros somos humanos por lo que somos diferentes no por lo que somos iguales es que esto es fundamental y tenemos que preservar con un gran legado lo distinto lo diferente y en cambio queremos gentes afines que piense como yo usted es tonto de remate porque entonces usted lo que está arruinando la capacidad de jugar la vida porque si ya es lo obvio y lo sabido no atravesaremos nunca el espejo nunca iremos detrás del conejo blanco y nos meteremos al agujero como hace en el primer libro Lewis Carroll Alicia le hace hacer Alicia para que entre a vivir una experiencia maravillosa que son los dos grandes libros y dicen de literatura infantil pero como va a ser eso literatura infantil si el nonsense es literatura inglesa de primer nivel pero bueno bastante más elevado que para niños por mucho que se lo dulcifiques conceptos de salud concepto de madre concepto de espacio transicional concepto de Michel Légui de transformar el peor de los desiertos en el terreno de Juan fundamental porque eso es de lo que se trata que compartamos todos como ya me han señalado un poco el momento he traído aquí un poquito de papel higiénico bueno lo que queda del rollo de papel higiénico y me voy a permitir contaros bueno sí desde aquí quizá porque si no ayuda a voz es más difícil para la grabación con una paciente esquizoide que no hablaba mucho en las sesiones que empezamos haciendo diván pero yo me di cuenta enseguida que era absolutamente negativo trabajar en diván con esta paciente cambiamos a un registro de cara a cara sin mesa por medio y yo le dejaba hacer si ella quería tumbarse el diván si quería cara a cara si nos tumbábamos en el suelo lo que ella propusiese en el espacio terapéutico porque es aprovechar el espacio terapéutico yo no tengo por qué condicionar lo que quiere el paciente tenemos que poner unos límites eso es otra cosa y digo una paciente esquizoide no esquizofrénica pero muy silenciosa hipersensible era todo sensibilidad era todo delicadeza yo este si hago el libro lo publicaré el caso lo he retomado para venir aquí no me acordaba y felizmente me acordé el otro día desde hace muchos años y esta paciente me pidió que iba un momento al baño salió al baño y trajo todo el rollo de papel higiénico estaba sin empezar prácticamente y empezó a soltarlo por toda la habitación papel blanco como esos anuncios de verdad de un perrito que había empezó a soltarlo por toda la habitación yo le llamo el dibujo perdón el juego de la ola de la gran ola de Hokusai que creo que la conocéis esa famosa el cuadro de Hokusai que es una ola donde se ve el monte Fuji al fondo la sensibilidad la tranquilidad la ola con un tsunami que va en forma de garra que va a devorar a unos barquitos que están ahí es un famoso lo podéis ver en internet pero lo llamo así literaria o artísticamente pero eso no tiene nada que ver lo que pasó pero permítaseme decir que le llamo así y en estas condiciones de la paciente que nos hablaba muy difícil he de decir para situar el contexto de la sesión que esto es muy importante era la vuelta de vacaciones y ella había estado con sus padres una persona de treinta y tantos años dependía de sus padres y venían de la playa y ella había vivido una experiencia terrible cuando era pequeña vivida y contada porque muchas veces cuando nos cuentan después las cosas que nos han pasado cuando te dicen eras muy guapo en la cuna y no sé qué no sé cuántos pues eso va quedándose en nuestro background y creemos que lo hemos vivido y es que nos lo han contado no tiene nada que ver son recuerdos de otra naturaleza y ella recordaba perfectamente que su padre estaba sentado en la maca leyendo el periódico y de repente ella estaba jugando en una colchoneta varios amiguitos y un hermano una hermana no recuerdo y se quedó debajo y casi se ahoga muy pequeñita con cuatro años algo así un poco desatendida de los padres y pues cuando vieron un suceso salió a punto de ahogarse y el padre lo único que hizo bajar el periódico se levantó un poco las gafas y siguió leyendo esta es la escena vivida en la infancia digamos la situación traumática que decimos muchas veces y ella volvía de vacaciones había estado en el lugar de verano donde tiene el apartamento los padres y no se había podido meter en el agua salvo en la orilla acompañada de un familiar una tía concretamente que la apoya y la entiende de la mano a la orilla y cuando le venían las olas pues le entraba pues lógicamente un temblor pero intentaba hacer un esfuerzo de poder bañarse que no podía lo intentó varias veces y abdicó y dimitió de la situación bueno y es la primera sesión después del verano que retomamos la terapia entonces me pidió al baño esparce todo el papel y con mucho cuidado abrió el rollo el rollo de cartón y lo abrió sacó un rotulador del bolso rotulador verde y dibujó un pececito porque tenía forma de pez le parecía un pez y dibujó un pececito y me hizo así yo no quise coger su bolígrafo no sabía bien por donde estaba la historia ahora la estoy contando pero en ese momento estás dejando en atención flotante como se dice muchas veces en psicoanálisis en atención flotante a ver que por donde puede ir en su historia que me está queriendo contar en este momento sesión de retorno etcétera por donde va la cosa y había dibujado el pescadito con su ojo muy pobre y unas escamitas y yo cogí mi bolígrafo y dibujé al lado de las escamas pues otras escamitas pincelé las escamitas de modo que intervine hice un espacio transicional con ella un juego transicional que es lo que yo llamo el juego comunicado el juego del dibujo comunicado pero en donde no interfería en su dibujo porque fundamentalmente era su dibujo y no quería invadir tampoco su dibujo y que fuese ella la que en su protagonismo nos fuese diciendo se tumbó en sus olas del mar y en el papel higiénico en el papel higiénico en el suelo y yo sentí la necesidad que obviamente tenía que ir allí a ese espacio y yo me tumbé también sin intervenir porque una de las cosas importantes también para una terapia es no interferir y sostener al paciente con sostener al paciente es fundamental en el psicoanálisis y tropezó en algo fue en el exceso de interpretación los psicoanalistas y no voy a citar para no degradar alguno han abusado de la interpretación igual que los psiquiatras han abusado del electroshock o de los psicofármacos y todas estas cosas hay que sostener al paciente acompañar intervenir la defensa etcétera transformar en un terreno de juego el desierto y me tumbé con ella y me cogió de la mano y fuimos navegando por las olas cuando consideró ella nos miramos y este tipo de paciente suele tener el tiempo en la cabeza y ya calculó en su mente faltaban cinco minutos ella no había mirado el reloj para nada y me hizo así como diciendo ya está bien hasta el próximo día lo que me estaba diciendo es que interpretamos al día siguiente me estaba dando el material para la siguiente sesión de hemos podido jugar en la orilla me he podido meter en el mar de la mierda pero en un papel blanco hemos podido jugar limpios en la orilla los dos como mi tía vuelvo al espacio clínico puedo volver a traer mi locura puedo volver y traer mi locura a la sesión y compartirla con alguien que no me invade no me interfiere ni me daña muchas gracias muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos